¿Qué pasa con el diputado Luis Contigiani? Tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, Presidente, por el tiempo. No iba a intervenir, pero me parece que se ha dado un debate con mucha honestidad intelectual de parte del diputado Carmona, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra. Mire, es un tema donde creo que tenemos que salir del eje del rechazo a la aprobación, porque es muy importante y complejo. Yo puedo contribuir y decir que Chile puede darse el lujo de tener acuerdo de libre comercio con el 80% del PBI del mundo porque no tiene industria. Y cuando hablamos de industria, estamos hablando de industria manufacturera especialmente. Chile puede firmar esos acuerdos sin resguardo alguno porque importan 4, 5, 6 grandes productos, desde el kiwi, la minería, frutas, etc. Pescado. No es la situación de la Argentina. Ahora, en mi experiencia, señor Presidente, como funcionario de mi provincia y habiendo intercambiado mucho con Chile, ¿qué es lo que llegué a analizar y a ver? Que la relación que tenemos con Chile es una relación comercial, no de desarrollo. Pongo dos ejemplos. Chile es un gran jugador en el mundo en lo que es producto para mascotas, sobre todo en el eje asiático. El componente de ese producto sale de toda la producción granaria y de harina, especialmente de mi provincia de Santa Fe. O sea, nosotros vendemos la producción primaria, Chile tiene la capacidad y la inteligencia de ponerle marca, que eso lo sabe hacer muy bien. Tema queso y lácteo. Chile está tomado por Fonterra, la cooperativa neozelandesa. Y Argentina, que es una potencia que cera y lechera, no pudo ingresar al mercado como quisiéramos. Por eso es importante salir del eje, Presidente, del rechazo a la aprobación. Tal vez, creo que en lo macro tienen razón el diputado Amadeo y Facundo Suarelastra, pero en lo micro, el diputado Carmona, como el diputado Grandinetti, plantearon algunos resguardos que es necesario estudiarlo con más tiempo, simplemente más tiempo. Porque, insisto, estamos ante una relación meramente comercial, no de desarrollo, que aún ofreciendo oportunidades pueden ayudar a la no integración productiva y de desarrollo, sino a primarizar la economía argentina. Por eso es importante convocar a CAME. ¿Qué opina CAME, el representante de la economía regional en la Argentina de esto? ¿Qué opinan las cámaras chilenas-argentinas, argentino-chilenas de este tratado? Es importante tomarse el tiempo por lo que involucra. Claramente el mundo giró al Pacífico. Corredores bioceánicos, la logística, la inversión de China. Pero digo, salgamos de la discusión del rechazo y de la aprobación. Pongamos un poquito de complejidad al tema. En lo macro estoy de acuerdo, en lo micro hay que ver un montón de resguardo, porque hoy Chile tiene con la Argentina una relación comercial, no de desarrollo, en detrimento de la República Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.